Si Pero que haces Estas loco Tu estas loca Que le haces a mi vehiculo Pues que no me reconoces Vamos a limpiárselo Me lo dañaste Mi unico sustento Me quitaste mi unico sustento de trabajo Y casi me pasas por encima Pero eso no fue mi culpa Ya tu no te pedi que me limpiaras el carro O quieres que llame a la policia No 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 por favor la policia no por favor La policia no te lo suplico por favor Y ahora como vamos a arreglar esto Mira te voy a proponer algo Necesito que seas mi novio por un dia Que? Es una burla No no es una burla Es que necesito Tener una pareja para Tengo una cita muy importante El dia de hoy Necesito a alguien Dime Tu no tienes dinero para arreglarmelo Y no quieres que llame a la policia Verdad? No pero es real Me ves bromeando Necesito que seas mi pareja Dime esas setas O llamo a la policia Bueno esta bien Si pero Así no me sirves Vamos suba el auto Rápido que no tengo todo el dia Rápido que no tengo todo el dia Ven Siéntate Lisi Lisi Oh my god Pero estas divina mi amor Como estas? Cuentame Como estas? Que tal todo? Todo bien? Ay que bueno me alegra Y dime Vienes a ponerte veche y regia como piense? No 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 vine por otra cosa en realidad Ajá Ay mi amor Pero es que no te podria quedar sin estos chismes Ay es que estan picantes No 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 Realmente no vine por eso Es que necesito que me hagas un favor urgentemente Ay tu sabes que cuenta conmigo En cuanto a belleza hablamos Si Por eso acudí a ti Bueno Más bien es un milagro que necesito Para ver Necesito que me le hagas un cambio de luz Ay mi mira Pero esto no es un milagro Esto es la bola de cristal Y todo que tengo que usar en el ¿Y de? ¿Cuánto estamos hablando? Bueno Lo necesito para rápido Porque Tengo una cita muy importante Tú sabes que tu puedes utilizar la tarjeta de Papi Con eso no hay problema Ay no mi amor pero Pero Y porque duraste tanto para hablar David, cancela todas mis citas que tengo muchísimo trabajo Ay, mi amor, mira ¿No puedes venir a buscar como en tres horas más? Tres Ay, pero es que mi vida es un diamante bruto que voy a hacer Bueno, yo espero que sea un milagro que hagas Pero bueno, está bien, cuento contigo Así será, déjalo en mis manos Ay, y prepárateme un antipiojo Vamos, por aquí Wow, está divino Aún falta esto acá Vamos a dar tu mano ¡Párate! Ay, qué efecto Wow, pero sí está ¡Estás poderosa! Gracias Mira Tu dios griego, mi amor Ya está casi listo Espera un momento Yo espero ¡Diamante en bruto! Mi amor ¿Estás lista para ver al sapo convertido en príncipe? Disculpa Tenía mucho tiempo que no usaba zapatos así Descuida Mira, mi amor Te cuento Que hasta el azúcar la siento bajita de este trabajazo que hice Pero Dime si no me pasé Sí, te quedó perfecto el trabajo Mira, qué divino Me tiene derretida Elisi, quería pedirte un favor Faltan dos horas para la cena Y quería pedirte si lo podíamos quedar Ah, sí, claro, claro No hay problema Yo voy a ir a tomarme un helado porque de verdad Gracias Me encanta Bueno, no te buscas Entonces, bueno ¿Qué tenemos que hacer en la cita? Bueno, la cita es con mis padres Mi padre es Miguel Cristiano ¿El famoso petrolero? Ajá, sí Resulta que estuve un tiempo trabajando con él y sus empresas De hecho, lo subí un 15% Pero él siente que yo no soy capaz y necesita que yo me case con un hombre Que no cree que soy capaz de hacerlo yo sola Por eso te dije lo de la cita Qué lamentable Yo también pasé por algo similar No quise vivir del dinero de mis padres Y tuve que irme Porque mi madre se alejó Y por eso estoy en estas condiciones Entiendo Bueno, al parecer tenemos algo más en común ¿Sabes? Yo me preparé toda mi vida por este puesto Pero él siente que no lo puedo hacer sola Tengo que estar con un hombre Y es muy frustrante para mí, realmente Creo que puedes Bueno, y dime ¿Sabes algo de actuación por lo menos? Porque necesito que mis padres se coman ese cuento realmente Tienes que verte que estás súper enamorado de mí Así que párate Vamos Demuéstrame Mira, necesito que parezca que estés enamorado de mí Así que agárrame bien Pero hazme en serio, necesito que... Escúchame Cierra los ojos No Cierra los ojos, te digo Tranquila No te voy a besar ¿Sabes? Eres la mujer más linda Y encantadora Que en mi vida he visto Eres hermosa Eres hermosa Divina Eres perfecta Ante los ojos De cualquier hombre Cualquier hombre Desearía estar contigo Y quisiera tener la oportunidad De pasar Toda mi vida Frente a ti Mirándote Cada día ¿Lo dices en serio? ¿Qué tal? ¿Cómo lo hice? Bien Supongo que Si puedes convencerlos ¿Te di? ¿Qué sabías todas? Bueno, un poco Bueno, vamos Ok Entonces usted es el famoso novio de mi jastra Sí, señora Pero anda y cuéntanos ¿Qué tal el encuentro? ¿Cómo se conocieron? En el parque Bueno, en el parque de la playa Sí, ahí Sí Y ¿Se podría saber a qué se dedica el joven? Papá, no empieces, por favor Hija, por favor Necesito saber si este joven es capaz de mantenerte Bueno, tranquila No tienes que hacerlo No es necesario Tranquila Señor Le cuento que su hija Es una mujer súper inteligente En mis empresas, en la pandemia Fue la única persona capaz de ayudarme Mis socios renunciaron todo Y mi compañía, de un 100% Bajó a un 15% los intereses Y le digo que si no hubiera sido por ella Hubiera estado quebrado en las ruinas Ella del 15% en dos meses La subió al 100% Así que se la recomiendo totalmente Sí, pero jovencito No quiero que creas que por eso Mi hija te va a mantener Ah, papá ¿Por qué dices eso? No es en grosero Hija, solamente velo por ti Bueno Entonces, si es así Entonces usted tiene empresa en el extranjero Sí, señor Algunas Bueno, pues Se podría decir que está bien Usted se ve que es un buen partido para mi hija Gracias Tiene que ser el delirio Me va a traer la champaña para brindar Venga, pase Dejé la funda porque se nos acabó Entonces, cada vez que... ¡Manuel! ¡Guau! Pero, ¿cuánto tiempo, Manuel? ¿Y ustedes se conocen? Sí, él es mi compañero de trabajo O sea, bueno, era porque ya trabajó en un almacén Pero limpiábamos para brindar Espera, espera ¿Cómo? Sí, mi compañero de trabajo ¿Cuánto tiempo? No es un buen momento para mi hija Entonces ¿De qué tiempo estás hablando de que trabajaban? Lo hacemos Está bien, es todo por... Un gusto de volver a verte Igual Nada, es un progreso Gracias Cierre el apuesto, por favor Hija, me engañaste ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Y tú? Cuando viene a ver, ni papeles tienes Papá Y viviendo en este país En mi país Papá, no debes de juzgarlo así Él es un ser humano también No seas grosero, te dije Amor, ella tiene razón Deberías de llamar a la policía ¡No! No, 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 no hay por qué actuar así No hay por qué actuar de esta manera No lo juzgues con razón Y no con otra identidad Porque es que esta personalidad que tiene Y esa forma de vivir Mira Tú tienes que tener presente la felicidad de tu hijo Ella está feliz Por fin conoció el hombre de su vida Y eso es lo que realmente importa Olvídate de que empresas De que pueden crecer juntos Solo mírala Es joven Papá, por favor Entiéndeme Está bien, cariño Me convenciste Yo también vine desde abajo Empecé a trabajar muy duro Para hoy poder tener Cinco de las mejores empresas Que tiene este país Y solamente yo velo por El bienestar de mi hija Está bien Gracias, papá Le doy mi consentimiento Muchas gracias Bueno Vamos a dejarlo a ellos solos, ¿sí? Y yo vamos a la habitación Gracias Y disculpe, señor Gracias Gracias Todas las bendiciones para ustedes Se la pasan bien Igual Bueno, creo que todo salió bien Aunque me lleve tremendo susto Tranquila, no te va a pasar nada malo Pero me sorprendió mucho lo que dijiste de mí Lo que dije fue en serio Bueno, ¿qué tal si continuamos con la cita? Pero esta vez más De verdad ¿Te gustaría eso? Me encantaría A mí más ¿Qué tal si continuamos con la cita? Gracias.